Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video de Explora tu localidad. En esta ocasión les traigo una leyenda que es poco conocida del estado de Jalisco. Este relato es llamado El amo de Jalisco. Comenzamos. Por allá, en el siglo XIX, existía un peón que trabajaba para un hacendado muy rico en Jalisco. Este hombre de mucha fortuna tenía una hija cuyas características físicas eran sumamente hermosas y atraían demasiado a dicho trabajador. En una ocasión, este hombre tuvo el atrevimiento de fijarse en la hermosa mujer y aunque parezca increíble, ella no lo rechazó. El padre se dio cuenta del suceso, jamás permitiría que su hija mantuviera un romance con un hombre de clase trabajadora. Así que el peón fue despedido y amenazó a su hija para que nunca más volviera a tener algo que ver con él. El tiempo pasó y esta señorita encontró a otro hombre que era de clase alta, por lo que era del gusto de su acaudalado padre. Sin embargo, el antiguo peón siguió trabajando por su cuenta y comenzó a aumentar su riqueza, ya que no podía permitirse de ser rechazado y humillado de tal manera nuevamente. Comenzó comprando unas cuantas cabezas de ganado, y al tiempo ya tenía parcelas y unos cuantos peones a su servicio. Con el paso del tiempo, este hombre que ahora era rico lo tenía todo, excepto a su amor, quien fue el motivo por el que había logrado su fortuna. Ahora, él odiaba a las mujeres y especialmente a la hija de su expatrón, su antiguo amor, pues ya se había enterado que había pasado a ser la mujer de alguien más. Debido a estas circunstancias, comenzó a robar mujeres, las secuestraba cerca de un río y las llevaba a un calabozo que tenía en su hacienda, y que había hecho construir especialmente para mantenerlas cautivas. Abusaba de ellas y las encerraba en este pequeño lugar, las dejaba morir de inanición y no le importaba lo que sucediera con ellas. A pesar de seguir teniendo varias mujeres en su prisión, él continuaba secuestrando a otras chicas. No le importaba nada, se había convertido en un hombre temido y la gente no se animaba a llevarle la contraria. Cierto día, pasado mucho tiempo después de tales acontecimientos, este despreciable hombre fue invitado a una fiesta en donde observó a una bella mujer, la cual atrajo toda su atención y comenzó a cortejarla. El padre de esta señorita estaba presente, y por suerte, el hombre fue agradable al gusto de ambos. El padre de la mujer no tenía problema alguno con ser el suegro del llamado amo, así que éste le propuso matrimonio y su petición fue aceptada por tan hermosa mujer. El futuro estaba decidido, y el amo había tomado la decisión de llevarse a vivir a su hacienda a su ahora prometida. Comenzó a hacer arreglos a su hogar para que la mujer tuviera un lugar aún más digno donde vivir. Al despiadado hombre no le importó tener aún algunas mujeres cautivas en su calabozo, y sólo mandó a que lo sellaran. Se dice que los gritos de aquellas mujeres aún podían escucharse a lo lejos. El día de la boda llegó, y todo se celebró conforme a lo tradicional. Terminando la ceremonia, se fueron de luna de miel, y al regresar se instalaron en la recién restaurada hacienda. Los trabajadores de el amo sólo miraban a la nueva concubina con ojos de lástima, ya que temían el futuro que le esperaba con este hombre. Pero la mujer no pasó desapercibidas estas miradas, y rápidamente se dio cuenta de que había algo raro con estas actitudes. También tuvo la suerte de escuchar murmullos en el pueblo, murmullos que rezaban entre los habitantes respecto al pasado de su ahora esposo. Esto hizo que la esposa comenzara a investigar entre la servidumbre de la hacienda, lo que tanto se murmuraba en las calles, y dentro de la misma hacienda. Pero la gente sólo esquivaba dichas preguntas, pues no querían verse involucrados con el patrón. Se las ingenió para poder escuchar las conversaciones de los trabajadores, y así fue como se enteró de que existía dicho calabozo. Ahora, sólo faltaba investigar dónde se encontraba este lugar. Fue directamente con el capataz de la hacienda, pero sólo obtuvo una respuesta negativa. Lo que ayudó a encontrar el lugar fue que al estar preguntándole al capataz, éste se puso nervioso y su lenguaje corporal lo traicionó, pues desvió la mirada justo hacia donde se encontraba el calabozo. Con la información obtenida, sólo era cuestión de tiempo para que su marido se retirara a algún viaje de negocios, y así fue. Cuando tuvo la oportunidad, esperó a que anocheciera, y con sigilo se dirigió a donde se ubicaba el calabozo. Retiró las tablas con las que había sido sellado. Bajó las escaleras, y prendió una lámpara de aceite que había a medio camino. Al iluminar dentro de la celda, no pudo creer lo que sus ojos estaban observando, pues eran los cuerpos de las mujeres que había dejado por última vez cautivas en este terrible lugar. La esposa de el amo salió corriendo y para su suerte en ese momento su esposo iba llegando del viaje. Él alcanzó a ver que su esposa huía de la hacienda. Al ver esto, comenzó a alcanzarla en su caballo, para saber por qué huía, pero ella al verlo corrió con más fuerza, pues parecía que había visto al mismísimo diablo. El hombre la persiguió a caballo para pedirle que le perdonara, pero en su desesperación la mujer solo se aventó al río, el cual llevaba una corriente muy fuerte. El amo, aún montado en su caballo, también se echó al río para intentar salvar a su esposa, y de esta manera murieron los dos ahogados por el caudal, y sus cuerpos jamás fueron encontrados. Cuenta la leyenda que aún en ocasiones se puede observar a una linda mujer que se arroja al agua, y en noches de luna llena puede llegar a observarse al amo, montado en su caballo, cabalgando a orillas del río. Se cuenta que la leyenda se suscita en Tepatitlán, Jalisco, pero no hay forma de afirmarlo, así que si alguien entre los espectadores tiene información al respecto, les agradecería que la compartan en los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado esta historia, si es así pueden hacérmelo saber en los comentarios, dejar su like, compartir y suscribirse para que la comunidad siga creciendo. Recuerden que la curiosidad alimenta la mente. Que pasen una bonita noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!